Durante la semana del 22 al 28 de mayo, el presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional, Virgilio Silva, informó que llegaron al país 12 buques internacionales. Diez de los buques fueron atendidos en el puerto de Corinto, en Chinandega. Se atendieron 12 buques internacionales que llegaron al país. En puerto de Corinto se atendieron 10 buques internacionales, entre ellos 4 buques containeros que trajeron productos de importación en 1.202 contenedores, conteniendo cerámica, llantas y mercadería en general. Y se exportaron en 945 contenedores, maní, aceite comestible, azúcar y madera procesada, para un total de 33.207 toneladas métricas. Igual se atendieron 4 buques tanqueros con productos de importación, conteniendo 12.017 toneladas de gasolina y 12.903 toneladas de diésel, para un total de carga de 24.920 toneladas. Se atendieron dos buques rorros que trajeron 848 vehículos nuevos a nuestro país, para un total de 1.647 toneladas métricas. En puerto Arlen Sioux se atendió el Charlotte con 227 toneladas de productos de importación, conteniendo abarrotes, equipos de minería, electrodomésticos y vehículos, y se exportaron 339 toneladas con frijoles, carne de res y equipos de audio, para un total de 566 toneladas. Y se atendieron siete barcos de cabotaje nacional, con 593 toneladas de productos básicos que llevan a diferentes lugares del Caribe. En puerto de Blufill se atendió el Charlotte con destino al puerto Arlen Sioux, y se atendieron 52 barcos pesqueros. El recorrido turístico en la embarcación Hilario Sánchez, hacia la isla de Corn Island, se atendieron 788 turistas. En puerto Cabeza se atendieron 22 embarcaciones pesqueras, y 2.500 libras de mariscos en el puerto. El puerto Sandino se atendió un buque internacional, el MB Pacific Infinity, procedente de Long Beach, Estados Unidos, importando 4.810 toneladas de material ferroso. Para Noticias 12, Gloria Campos.